Por un lado estamos hablando del registro documental, es decir, es un esfuerzo de recopilar una serie de registros y de vocabularios en los que hay población hondureña que vive, siente, se expresa en ese mundo cultural que recogen esa lengua, pero el tema es visibilizar, es decir, Honduras es un país plural y diverso y a veces lo olvidamos. Creo que su aporte esencial y fundamental es que ha rescatado de alguna manera algunas lenguas que de no ser así se perderían definitivamente en el país. La idea con este diccionario es escoger un vocabulario básico de 5.000 palabras, darles un significado para evitar los sinónimos y luego hacer que personas propias de cada comunidad pudieran hacer las traducciones. Este diccionario es importante porque las lenguas vivas de Honduras la mayor parte son ágrafas. No hay una academia, un interrector que haya registrado esas lenguas y les haya dotado ya de un cuerpo normativo de cómo se tienen que escribir o incluso cómo se organizan gramaticalmente. Cualquier hondureño, cualquier joven escolar va a poder encontrar un término con una ilustración a la par que él va a identificar rápidamente y que no va a estereotipar, no va a decir esto no va conmigo. En este caso se puede identificar independientemente de que esté en la gran ciudad, en la montaña, en la costa o en la selva. Gran parte de la población hondureña es de origen lenca y el idioma lenca está totalmente desaparecido. Si completamos el diccionario con la terminología lenca se estaría haciendo un trabajo de recuperación histórica extraordinario.